Hola a todos, soy Carlos Moral y aquí estoy preparado para hacer el primer video de construido para Burning Tree Booster. En este caso vamos a jugar un 8man de standard y mi arma, mi elección es la azul blanca roja de Mac Costa con el único cambio de una Desolate Lighthouse por una Cavern of Souls. Poco que decir que no se haya dicho ya estas alturas sobre este arquetipo, este mazo. Esta versión en particular no lleva ningún bicho grande de base, los dragones los llevamos en el banquillo y lo que buscamos con esto básicamente es que mientras nuestros oponentes banquillean respuestas a nuestras respuestas y se preparan contra una partida larga, nosotros buscamos meter la expresión después de banquillar con estos dragones enormes y con prisa y bueno no tengo mucho más que explicar sobre esto, vamos a ver como se nos dan las partidas.